¿Qué es la embajadora de Palestina? Vice de la agenda presidencial, el señor César Trombi, presidente de Fundada Ayacucho y un grupo de juventud venezolana que fueron a darle la bienvenida a sus hermanos palestinos allá en Jordania. Esperamos a los estudiantes en Jordania, los de Cisjordania y Jerusalem entraron sin problema. Los que venían de Gaza, que eran 42 en total, estuvieron retenidos en el checkpoint de Eres por Israel por tres días. Entonces, tuvimos que atrasar el viaje de retorno a Venezuela porque no podíamos darle el lujo de dejar a esos muchachos. Queríamos romper el bloqueo, queríamos traer a esos muchachos que nunca han salido ni siquiera a Cisjordania. ¿Usted no pudo entrar a Israel entonces? No. Ni a Palestina, por supuesto. No, no, no pude entrar. Aunque el pasaporte diplomático le da reconocimiento internacional, ¿no? Claro, pero si el mismo presidente mío necesita un permiso cada tres días, el presidente Mahmoud Abbas tiene que tramitar un permiso para poder moverse. El primer ministro, el canciller y todos los demás ministros tienen que tener... ¿No han logrado un protocolo de acuerdo sobre esto, el trato diplomático? No creo que soy más alta autoridad que el presidente, si el presidente mismo tiene que... Y eso da dolor, que hasta el presidente tiene que tramitar permiso para pasar por el checkpoint entre Jordania y Palestina, que Israel impide el paso sin permiso. Viajamos e íbamos a regresar en 24 horas, pero tuvimos que esperar a los muchachos de Gaza y no tenía permiso de entrar. Pero espero y aspiro tener la coordinación para poder entrar a Palestina muy pronto. Ahora, en Palestina hay no solamente musulmanes, hay cristianos, hay musulmanes sunitas, chinitas. ¿En este grupo que viene es mixto también? Es mixto. Hay cristianos, hay musulmanes. Esperemos en los grupos que vienen más, tener más tiempo en la selección. Estos los dividimos por demografía, por ciudades, por área. Tendremos más de los campos de refugiados de Siria y en Líbano que vendrán en los próximos grupos. Ahora, Venezuela no es el único sitio ni el único destino. En otros países de América Latina, de Europa o de Asia y África los han recibido. Tenemos en Chile, en Sudáfrica, en Malta, en Cipro, en Turquía, en Romania, en Rusia, en Jordania, en Egipto, en Argelia, en Tunisia. Muchos más países también, que me perdonan lo que me he olvidado de nombrar, que tienen estudiantes y estudiantes de estudios superiores, de magistrado y PhD también. Por cierto, el presidente del canal le entregó a usted una constitución en árabe, porque creo que también la parte jurídica, los futuros gobernantes, es bueno conocer las constituciones de los países, sobre todo América Latina. Claro que sí. Me quedé impresionada que está en árabe. Yo la tengo en español, tengo la constitución pequeña. Le prometo, la próxima, cuando venga, estaré hablando. Ya cuando me preguntas, estaré memorizando las leyes que hay ahí. ¿Cómo funciona el gobierno palestino, desde el punto de vista constitucional, en este momento? Nulo. No, pero hay un gobierno que funciona. ¿Pero por qué? Porque la mitad de los parlamentarios están presos, desde hace más de seis años, en cárceles de Israel. Entonces no podemos funcionar propiamente. Pero en Ramal hay una sede del gobierno. Hay una sede del gobierno, hay una sede del parlamento, hay una sede del consejo legislativo. Pero los asientos están vacíos. La mitad de ellos, o dos tercios de ellos, están presos. Ahora, ¿no se han podido en las conversaciones llegar a acuerdos en esa materia tan vital para el funcionamiento político del Estado? Bueno, hay que hablar con el gobierno de Israel. Si sacan por lo menos los parlamentarios para funcionar. Cuando me tienes dos tercios del parlamento presos. ¿De qué año viene esa situación? Porque hubo elecciones en Cisjordania y hubo elecciones en Ramal. Hubo elecciones legítimas, gobierno legítimo, de gobierno elegido, que la mayoría era de Hamas. Pero han recogido casi a dos tercios de ellos. Por cierto, las conversaciones Hamas, Al-Fatah, han seguido. Vi que firmaron un acuerdo recientemente. Eso ayudaría a presentar un frente palestino en toda negociación internacional. Tenemos un gobierno de unidad compuesto por independientes y que no pertenecen a ninguno de los dos grupos. Su objetivo es preparar para elecciones próximas en el país. Y estamos preparando para elecciones. No sé exactamente cuándo se podrá, porque Israel tiene que permitir también tener elecciones en Jerusalén. No vamos a concretar ninguna fecha de tener elecciones con Jerusalén afuera. Porque se está dando por de facto que Jerusalén es para Israel. Y Jerusalén es la capital de ambos estados. Jerusalén este es de Palestina. Y no podemos aceptar no tener elecciones en Jerusalén. Vamos a hablar. Jerusalén es la capital de ambos estados.